Yo quiero dirigirme al pueblo venezolano, a los cientos de miles de ciudadanos que han venido a España huyendo del hambre y de la represión, a los cinco millones de refugiados, a todos los que heroicamente sobreviven en su país en condiciones insoportables. Quiero pedirles que no confundan a los señores Sánchez, Iglesias, Zapatero y Ágalos con España. Que sepan que somos millones los españoles que nos conmovemos ante su sufrimiento. Que nos honramos de recibir al presidente Guaidó. Que rechazamos la hipocresía y el racismo visceral de aquellos que desde sus poltronas europeas juegan a la revolución en patio ajeno, turistas del ideal. Españoles que no hacemos negocio a costa de la libertad y el bienestar más elemental de un país al que consideramos hermano. Que no admitimos para América Latina aquello que jamás aceptaríamos para nosotros mismos. Que sabemos que la defensa de los derechos humanos no admite fronteras morales. Españoles que tenemos claro que también en política exterior lo moral es lo eficaz. A esos españoles los representa hoy mi grupo parlamentario. Y por eso en su nombre digo hoy a todos los venezolanos. Seguiremos defendiendo para vosotros exactamente lo mismo que para nosotros. Democracia y libertad. Y ahora vuelvo a usted para acabar señor ministro. Quédese tranquilo. No voy a exigir su dimisión. Para demitir es precisa una condición humana y política previa que es la dignidad. Usted empezó a perderla aquella noche cuando cogió un coche clandestinamente y clandestinamente puso rumbo a Barajas y ha acabado por destruirla hoy aquí. Muchas gracias.